Viendo una alternativa que es la de opción de triunfo en nuestro partido, que ellos estaban en nuestro partido, que se fueron a probar suerte en otro lado y no encontraron esa respuesta, pero en ese sentido vienen acá y nosotros le estamos dando la más cordial bienvenida y públicamente lo vamos a hacer ese día en Santa Bárbara, donde realmente todos y todos vamos felices. Va el Central Ejecutivo, va una representación de la bancada del Consejo Central Ejecutivo y van a estar los diputados y diputadas. ¿Cómo va a quedar la situación de los alcaldes cuando hay como cuatro movimientos en el Partido Liberal? Bueno, no hay cuatro movimientos. Yo creo que pueden salir 20 movimientos, 30 movimientos, que busquen la candidatura presidencial de nuestro partido y eso lo que está haciendo es que nos está fortaleciendo, porque cada vez que construimos una planilla significa que son votos seguros que tenemos para una elección interna. Señor alcalde, ¿y su opinión sobre la reelección? ¿Qué piensa usted? Bueno, yo creo que vamos a ser claros y categóricos como buenos liberales. Nosotros tenemos que apegarlos a los estatutos del Partido Liberal que dice que no apoyamos la reelección presidencial porque violenta los estatutos y la constitución de la República. Esa es una tarea que le compete al Congreso Nacional y son ellos los que van a tomar una decisión y hay que ver cómo se paran nuestros honorables diputados y diputadas cuando eso llegue al seno del Congreso Nacional. A nosotros como buenos hondureños y hondureñas nos toca decir que el 80% de la población de Honduras está en contra de la reelección presidencial y nosotros como alcaldes liberales estamos en contra de eso porque se está violenciando la constitución de la República y los estatutos del Partido Liberal dicen que no a la reelección. ¡Gracias!